Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Voy a aprovechar y me saco los entejos porque no voy a hacer nada con el entejo todavía. Bienvenidos. Les voy a contar de qué se va a tratar la charla. Les voy a enseñar a hacer la moldería de una bombacha colalés. Voy a explicarles todo el proceso, desde el principio hasta el final. Hacemos el molde, hacemos los márgenes de costura, y vamos a trabajar sobre papel. Así que si tienen papel por ahí cerca, papel, reglas, si tienen lápiz, mucho mejor. Bueno, obviamente goma. Siempre si usan lápiz pueden usar goma. Bueno, no me presenté, me voy a presentar. Mi nombre es Nancy Nagel. Soy diseñadora de indumentaria. Hice una especialización en lencería y en vestidos de novia. Y soy docente de la Universidad de Palermo. Hoy voy a compartir con ustedes el taller de moldería de bombachas. Bueno, espero que les sirva. A medida que vamos avanzando, yo lo voy a hacer en talle 3, y después les voy a explicar cómo lo pueden modificar para que puedan tener otros talles y puedan hacer la moldería de la misma bombacha en otros talles. Les voy a explicar cómo tomar las medidas. Empezamos. Para hacer una bombacha les cuento, vamos a necesitar 4 medidas. ¿Sí? Necesitamos la medida de la cintura, necesitamos la medida de la cadera, necesitamos la medida de la altura de cadera y la medida de la entrepierna. Les cuento. Ya no voy a poder señalar, pero esta es la medida de la cintura. ¿Sí? Con la medida de la cintura, la medida de la cadera, la medida de la altura de la cadera y de la entrepierna, vamos a trabajar para hacer una bombacha. La medida de la cintura, ustedes se la van a tomar, perdón, un poquitito por debajo de la línea de la cintura. ¿Sí? No es exactamente como una cintura alta, sino un poquito más abajo. ¿Ven? Como está acá en el dibujito. La medida de la cadera es en la parte más gorda del cuerpo, si ustedes se ven de perfil, sería la parte más gordita. La medida de altura de cadera sería desde la cintura, por el costado del cuerpo o por el centro del cuerpo, es exactamente igual. Y la medida de la entrepierna es desde lo que sería la cadera hasta la mitad de la entrepierna. Con esas 4 medidas se puede hacer el molde de una bombacha. ¿Qué es lo que le vamos a hacer a esas medidas? Como vamos a trabajar con tela que se estira, porque vieron que la bombacha tiene como una tela que tiene estiramiento, vamos a hacerles unas reducciones. ¿Sí? Entonces, pongámosle a la medida de la cintura, que se llama contorno de cintura, le vamos a restar el 20%. A la medida de la cadera le vamos a restar también el 20%, y a la medida de la altura de cadera, ven que están en verde, a esas dos medidas le vamos a restar el 10%. ¿Sí? Las dos que están en rojo le restamos al 20%, y las dos que están en verde le restamos el 10%. Esto sería porque la tela siempre se estira más hacia el costado que hacia arriba. Y por otro lado, si ustedes se ponen a pensar como utilizando la lógica, nosotros engordamos hacia el costado, casi nunca engordamos hacia arriba, así que sería como lo más lógico. ¿Sí? Recuerden, el 20% hacia las medidas de costado, y el 10% hacia las medidas del alto. Vamos a hacer una bomba chalés, o sea que la parte de atrás va a ser más chica que la parte de adelante, y yo voy a arrancar con un talle 3. ¿Sí? Voy a hacer de cuenta como que la medida de la cintura es 90 centímetros, y la medida de la cadera es 100 centímetros. No se preocupen, porque también les voy a dar como una ayudita para que si no quieren hacer el molde en talle 3, lo puedan hacer en talle 1, y cuando llegue el final de la explicación, o sea de la exposición, voy a compartir con ustedes cómo podemos modificarlo para que lo hagan en otros talles. Mi recomendación es que cuando vayan a hacer bombachas, no se tomen las medidas ustedes, y se hagan las medidas con sus propias medidas, porque en general les cuento que hay como infinidad de medidas, y la verdad que no vale la pena hacer todo el proceso de una bombacha con la medida tuya, la de tu prima, la de tu... O sea, no vale la pena. Conviene hacer talle 1, talle 2, talle 3, o el talle que ustedes quieran, y después van como materializando esa bombacha. Bueno, ya teniendo en cuenta que arrancamos con esa medida, la medida que les voy a proponer para lo que sería desde la cintura hasta la cadera son 20 centímetros, y desde la cadera hasta la entrepierna son 15. A esa medida le vamos a restar el 10%. Bueno, sí o sí le tenemos que hacer reducciones. De eso no se olviden, porque si no, no podría... O sea, a la bombacha les quedaría como si fuera un pantalón de jogging, una cosa rara. Acá tengo las cuentas hechas como para adelantar un poco. A la medida de la cintura le vamos a restar el 20%, nos queda 72. A la medida de la cadera le restamos el 20%, nos queda 80 centímetros. A la medida de altura de cadera le restamos el 10%, nos queda 18. Y desde la cadera hasta la entrepierna, esa medida, o sea, como para que la tengan en cuenta, es como una medida estimativa, porque nadie sabe dónde está exactamente la mitad del cuerpo. Es más o menos. Una medida estimativa sería como 15, el resto del 10 me queda 13,5. Lo que vamos a hacer primero que todo es hacer ejes, para empezar a hacer lo que sería nuestra moldería. Vamos a hacer un eje horizontal que va a medir 18 centímetros y va a medir hacia lo que sería la parte vertical 18 centímetros. Yo les anoté el 16 y el 18 por si, por ejemplo, quieren hacer. En talle 1, si la querés hacer, usás el 16. Y si no, yo la voy a hacer en talle 3, que sería 18 centímetros. Acá tengo el dibujito de cómo vas a apoyar la escuadra, escuadra o regla o lo que tengas. Y para mí lo más cómodo es hacer así, mirá. Vas a apoyar la escuadra y haces la línea, por ejemplo, horizontal y la vertical sin mover la escuadra. Sin moverla, haces esas dos líneas. Una vez que tenés esas dos líneas juntas, hechas, es que sería la medida de la cintura, acá la tengo, 90 centímetros. La resté, me quedó 72 centímetros. La dividí por 4. Voy a hacer el molde por 4, o sea, ponéle. Yo tengo 18 centímetros de este lado. Cuando desdobla el molde de la bombacha, voy a tener 18 para este lado, y cuando tenga el molde de la parte de atrás, voy a tener ahí los 72 centímetros. Estos 18 centímetros de acá son altura de cadera, que son estos de acá, ¿ves? 18 que son estos. Una vez que tenés esas dos medidas, podríamos continuar. Acordate que íbamos a hacer el molde por cuartos. La medida de la cintura, creo que no te lo dije por si las dudas te lo digo, se divide por 4. Y la medida de la cadera no se divide. Acá tengo la cuenta para ayudarme un poco. Voy a trabajar con el cuarto de contorno de cintura, que sería esta parte de acá, y acá me quedó los 18. No saqué la cuenta del 16, pero del 18 para ir trabajando. Y esto sería altura de cadera. A esa medida, ¿ves? Que hicimos cintura y cadera, le vamos a agregar la medida de la entrepierna, que es esta. Desde la cadera hasta la mitad del cuerpo. Era 15, ¿ves? Era 15, le restamos el 10%, nos quedó 13,5. Esos 13,5 no son fijos, o sea que se pueden después, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo que se pueden ir como modificando. Y ahora vamos a marcar altura de cadera. Vamos a marcar. Desde, o sea, nosotros sabíamos hacer de cuenta que te da toda la vuelta al cuerpo, ¿sí? Empieza en un lugar, el centímetro y da toda la vuelta, y ponele que mide tu cadera media, ¿cuánto media de cadera? 100, ¿ves? Le restamos el 20%, nos queda 80, y a eso lo dividimos por 4. Y por eso tenemos esta línea, ves horizontal acá, que mide 20. ¿Sí? Porque estamos haciendo este pedacito del molde, solamente esto. Tenemos 18 centímetros de cintura, altura de cadera 18, cuarto de contorno de cadera, que sería 20. Si vos la vas a hacer en talle 1, usás 16 centímetros de cintura y 18 de cadera. Los otros dos, el 18 y el 13,5, van a quedar fijos. Una vez que tenés hecho lo que sería la medida de la cintura, hicimos esto, ¿ves? Vamos a unir esta línea, o sea, la cintura y la cadera, lo unimos por el costado. Esto que estamos haciendo, que acabamos de hacer ahora, sería como la estructura o el esqueleto de una bombacha. ¿Sí? Sobre esta base vamos a seguir trabajando y vamos a ir modificando la bombacha. Acá la tengo sin menos contaminación visual, ya más entera. Bueno, entonces, lo vuelvo a repetir por las dudas. Cuarto de contorno de cintura, es 72, lo divido por 4, me quedan 18 centímetros. Y voy a hacer con eso mi medida horizontal. Una vez que tenés hecho eso, vas a hacer lo que va a ser nuestra línea vertical, ¿sí? Que va, en total mide 31,5. Y desde el eje superior, desde esta parte de acá, medimos hacia abajo altura de cadera, que es 18, y desde ahí nos apoyamos y en escuadra marcamos 20. Los 20 centímetros son porque es cuarto de contorno de cadera, que es 80, ¿sí? Lo dividís en 4, nos queda 20. Esto que vamos a empezar a hacer ya, sería como la transformación para hacer la bombacha que vamos a hacer, ¿sí? Ya tenemos todos los ejes, o el esqueleto de nuestra bombacha, y una vez que hacemos eso, vamos a empezar a modificarlo, ¿sí? Desde la parte superior, o sea, desde nuestra cintura, vamos a bajar, suponete, desde el centro para acá, medimos 8 centímetros, desde la parte externa medimos 8 centímetros, y hacemos nuestra línea acá horizontal. Una vez que bajaste los 8, bajamos un centímetro, y vamos a hacer esta línea que va a tener una curvita, pero es una curvita como suave, ¿sí? No es como una super curva, sino que si tenés, por ejemplo, si vos trabajás y ya haces moldes, podés utilizar la escuadra de modista en esta parte de acá, y vas a ponerla en la partecita curva. Esto sería ya la bombacha, ¿ves? La línea rosa que estoy haciendo ya es la parte de la bombacha. Los otros son como líneas de soporte, o que nos sirven para llegar a las líneas que tenemos que hacer. Bueno, marcamos el 1, hacia el costado vamos a marcar 4 centímetros. Los 4 centímetros estos son el ancho de nuestra bombacha. O sea, que si vos en el futuro querés hacer una bombacha un poquitito más ancha, en vez de bajar 4, podrías bajar 5, por ejemplo. ¿Sí? Y el costado te empezaría a quedar un poco más ancho. Hacia el costado, ¿ves? Hacia afuera. Marcás 3 milímetros. Estos 3 milímetros son fijos, o sea, ponele. Si vos querés hacer la bombacha para tu talle, le pones 3 milímetros. Le querés hacer la bombacha para tu prima, le pones 3 milímetros. Le querés hacer la bombacha para tu mamá para que se te ocurra siempre estrés. ¿Sí? Y vamos a unir desde lo que sería nuestra cintura, ves, esta es la cintura, unimos acá con el 3 que salimos para afuera. Esos 3 milímetros son porque cuando lo vamos a elastizar, ¿viste? Que le ponemos elástico a la bombacha y todo eso, en general se contrae, ¿viste? La bombacha. Entonces, con esos 3 milímetros tenés como un poquitito más para que no te quede como que te estrangula, ¿viste? Cuando te pones la bombacha. Bueno, desde la parte inferior, o sea, desde el 31,5 de acá abajo, vamos a subir 7 centímetros. cuando subís esos 7, marcamos 2 hacia el costado, ¿ves? 2 acá. Subo 7, ves sobre la línea acá vertical y me corro 2. Este, estos 2, son el ancho de la entrepierna. O sea, que si vos querés hacer una bombacha que sea un poquitito más ancha de entrepierna, podés mandarle en vez de 2, por ejemplo, 2 centímetros y medio. Recordá que estamos haciendo la mitad del molde delantero, o sea que en total mide 4. ¿Sí? Y estamos haciendo también una bombacha les, por lo tanto, no es que vas a tener poca tela en la parte de atrás y mucha tela en la parte de adelante, o sea, siempre vas a tener poca tela en todos lados. Esta es la parte, por otro lado, esta es la parte de atrás y vamos a hacerla así, mirá. Desde acá, mirá, desde acá, desde la línea esta horizontal que tengo acá, voy a subir un centímetro para arriba, ¿ves? Perdón, voy a correrme un centímetro y voy a subir un centímetro, o sea, como que voy a hacer dos cosas, ¿ves? Me corro y subo. Me corro uno y subo uno. Y una vez que me corrí uno y subí uno, lo que voy a hacer es, mirá, esta parte de acá la voy a unir con regla y esta parte de acá, ¿ves? Esta de acá la voy a unir con regla y este pedacito de acá lo voy a hacer a mano. Si me esperás un segundito les voy a mostrar un video, un pedacito de video. Miren, acá lo estoy haciendo en papel como para que se orienten más o menos. Ahora, estamos haciendo la parte de la espalda y para eso voy a medir desde acá hacia adentro un centímetro y hacia arriba un centímetro. Me corrí un centímetro desde acá para acá y subí un centímetro. Ahora voy a unir este punto voy a pasar por acá y voy a llegar hasta acá abajo. Para eso voy a usar la escuadra o una regla cualquiera no hay problema. Hago esta línea de acá y ahora ¿ves? La mano mira lo que hago. Yo voy a poner el papel acá voy a apoyar mi mano de este lado y voy a usar mi mano en compás. En compás se llama porque la voy a mover así. Por las dudas mirá ¿ves que acá en el costado acá bueno no sé si acá se llega a ver la manito o el cursor acá en el costado mide 4 centímetros ¿sí? Cuando voy haciendo ¿ves que apoyé la regla la escuadra lo que tengas pero no la hice con medida ¿ves que no lo medí? Lo que te tenés que fijar cuando ponés la regla es que si acá en el costado mide 4 esto por lo menos mida un poquito más de 4 ¿sí? Y esto también un poquito más o sea como que no vaya quedando si el costado me mide 4 por acá por el medio me termina midiendo 3 no si en el costado me mide 4 a medida que voy acercándome a lo que sería el centro ¿sí? de la parte de la cola tengo que irme fijando que siempre se vaya ensanchando ¿sí? En la parte de acá abajo de la entrepierna ¿sí? mide 2 centímetros lo voy a unir con regla con la parte de la cadera con el 1 centímetro eso va con regla y después me mando y le hago esa formita que es a mano ¿sí? Fíjate que es más bien intuitiva que las líneas cuando las vayas haciendo te vayan quedando como continuas ¿sí? Si vos llegas a ver que algo quedó medio raro lo corregís a mano ¿sí? no pasa nada no pasa nada fíjate que te quede como lindo porque así tiene como solución bueno espero que lo hayas entendido hasta ahí ya tenemos el molde de lo que sería la espalda de nuestra bombacha acá la tengo como en color como para que la puedas visualizar mejor siempre me parece que se ve mejor así por ahí vos pensás que no pero bueno que acá tengo una vez que hacemos lo que sería la parte de la espalda ¿ves? ya hice la espalda ya tengo el molde ya está ahora en el mismo molde ¿ves? voy a empezar a dibujar lo que va a ser el molde de mi delantera o sea que el molde de la delantera y de la espalda van a estar dibujados sobre el mismo esqueleto sobre la misma base sobre todo lo que venimos utilizando para eso desde el final de los 31,5 desde acá bajito ¿ves? voy a subir 5 centímetros y de ancho me voy a correr 2 centímetros ¿sí? la parte de atrás y la parte de adelante en la entrepierna miden igual miden igual ¿sí? bueno igual también lo mismo que te dije si querés un poquitito más ancha la podés hacer más ancha y una vez que tenés hecho eso unimos el 2 ¿ves? con el 4 de acá también te voy a mostrar un poquito un video así te das idea de cómo hacerlo de los 31,5 voy a subir 5 centímetros y voy a marcar 2 subo 5 es como si hiciera desde acá para acá que marco 5 y de ahí te apoyas en escuadra si quisieras como si fuera así podés hacer una línea sin medida ¿ves? y después venís por acá y le marcas los 2 centímetros ahora voy a unir este punto ¿ves? este punto con este de acá y esta parte va a ser mi delantera así va a tener un poco más de tela también voy a trabajar con mi mano en compás ves que la última parte la hice con regla ¿ves? vengo por acá y el último pedacito también me lo hice con regla como para que me quede prolijo no tiene medida ves que no les doy medida porque no tiene igual les voy a dar como una medida estimativa por si necesitas una ayudita en algo pero nada más es como a ojo lo que sería mi parte delantera te voy a mostrar algo esta va a ser la parte de la entrepierna de adelante esta va a ser la parte de la entrepierna de atrás esto va a ser el costado o sea el ancho de la bombacha y la bombacha va a ser no muy bajita pero va a ser baja entonces una vez que tenemos hecho esto lo que voy a hacer va a ser la medida del refuerzo que es un pedacito de tela que viene cosido entre la parte de adelante y la parte de atrás voy a marcar 5 centímetros de largo 2 de ancho y 2 de ancho o sea que voy a hacer un rectángulo de 5 ya tengo la bombacha hecha lista ya está preparada ahora una vez que tengo hecho lo que sería la delantera lo que me voy a fijar va a ser que me empiecen a coincidir todas las medidas ¿sí? entonces voy a empezar a calcarla para que para revisar que las líneas me queden como continuas y parejas por ejemplo ¿ves que empezamos a trabajar lo que sería la moldería hicimos la delantera hicimos la espalda y lo que voy a hacer ahora es empezar a calcar ¿ves? así nos queda ¿ves? la espalda que sería la parte roja la delantera que sería la parte verde y el refuerzo ¿ves? el refuerzo que mide 2 centímetros de ancho ¿ves? porque la parte de atrás mide 2 y 2 centímetros de ancho adelante porque en la parte de la delantera mide 2 por ejemplo ¿viste que yo te dije que podías cambiar algunas medidas? entonces si vos querés modificar la medida de la entrepierna delantera y le querés poner 2,5 acá acá abajito le tenés que poner 2,5 también ¿sí? si modificas esta tenés que modificar esta si la parte de la entrepierna de la espalda también la querés modificar también ¿sí? son medidas que se unen en costura por lo tanto tienen que ser iguales y te voy a dejar como opciones para lo que sería tu refuerzo ¿sí? esto se llama refuerzo no sé si lo dije creo que lo dije en el video el refuerzo es el pedacito de tela ¿viste? que viene cosido y se une entre la parte de la delantera y la parte de la espalda algunas bombachas por ejemplo tienen la parte de la delantera y continúa como el refuerzo integrado en todo lo que sería el molde de la delantera y solamente se une en la parte de la espalda entonces tenés como doble tela pero no tenés costura en la delantera y en otras por ejemplo viene unido yo lo preparé como unido porque qué sé yo me gusta me gusta así el refuerzo ¿sí? vas a tener la tela externa que sí o sí tenés que tener una tela externa y después tenés una tela interna ¿sí? la tela interna si podés cuanto más algodón tenga mejor por ejemplo porque es como más cómoda y nosotros estamos haciendo el molde en talle 3 ¿sí? entonces el largo del refuerzo ¿sí? el largo del refuerzo es 5 centímetros si lo vas a hacer en talle 1 ¿te acordás que al principio cuando empezamos a hacer el molde yo les decía bueno si no querés ponés 16 y ya tenés el talle 1 y acá en vez de poner 20 ponés 18 y tenés el talle 1 y el refuerzo en vez de hacerlo de 5 lo haces de 4 ¿sí? esas serían como las medidas que podrías utilizar si lo querés ir haciendo en talle 1 acá tenemos todos los moldes delantera espalda ¿ves? espalda delantera refuerzo y lo puse acá ¿ves? todo junto por si yo no lo uso junto siempre prefiero como cortarlo pero si querés hacer la delantera con el refuerzo integrado no hay ningún problema ¿sí? se lo agregás al molde de la delantera y igualmente tenés que tener este pedacito aparte porque acordate que ese pedacito viene en tela de algodón o sea que adentro tiene dos telas o sea la bombacha tiene dos en esa parte ¿sí? acá tengo lo que sería ves el molde ves que nosotros lo hicimos así a la mitad que era lo que te decía ves acá tenés la parte de la cintura la parte del costado la parte de la entrepierna y acá tendría el molde abierto ¿ves? abierto significa como que lo desdoblé ya lo dibujé como si fuera como si lo ves de atrás y ves un pedacito de bombacha de adelante y acá verías la bombacha de adelante hice de cuenta que le cosí el refuerzo ya ves no se nota mucho porque no me di cuenta de separarlo un poco más para que se note pero tiene el refuerzo integrado ¿sí? el refuerzo se corta por uno en tela y por uno en tela de algodón ¿sí? y tendríamos tres moldes el molde de la delantera el molde de la espalda y el molde del refuerzo acá tenemos los tres moldes hicimos uno el otro y el refuerzo le puse un poco más de onda y le cambié la tela como para que por ahí te gusta más con otra tela porque la verdad que esta medio como queda de pre ¿no? y esta queda con un poco más de onda acá si querés le podés poner algún elástico ves que puede ser de otro color o ves que si le puse como un elástico que podría ser quebrado queda como más linda más divertida y acá si se nota ves que como que le puse dos telas ves esta costura esto sería una costura como que se vería en la parte de atrás la costura me quedaría ahí una vez que tengo los moldes mirá lo que voy a hacer te voy a mostrar un parte del videito ya vamos a empezar a como como si fuera a corregir los moldes para que nos empiecen a quedar como si fuéramos a hacer producción y aparte porque queda mejor y delantera mirá tengo otro papel agarró un rollito de cinta de papel para que no se me ahumada y acá lo voy a calcar lo voy a calcar para empezar a limpiar las líneas y así les muestro cómo se hace lo que es a mano o sea que no usamos escuadra ni nada de eso lo calcás a mano una vez que calqué la delantera mirá lo que tengo que hacer venir de este lado y si no la ves yo en realidad la veo pero bueno si no la ves hay que volverla a calcar de este lado ¿verdad? hay que de este lado doy vuelta el papel y lo calco de este una vez que tengo calcada la delantera o la espalda la que quieras y el refuerzo voy a recortar no por el bordellito sino que dejándole un poco de lugar lo que sería mi refuerzo una vez que tengo calcado el refuerzo ya lo recorté mirá lo que hago voy a doblar por el costado ¿verdad? y mueble lo voy a juntar ¿verdad? lo empalmo por el costado solo lo pego solo lo pego para que lo puedas ver y voy a revisar que las líneas ¿ves? me queden continuas continuas me refiero a que no queden como quebradas como piquitos ¿sí? por ejemplo la verdad que esta no me quedó pebrada ya directamente vengo por acá reviso que esto no me haya quedado como para arriba o con cualquier forma que extrañe y una vez que tengo hecho eso mirá lo que hago les pego apuesto a esta parte ¿ves? acá los pegué tengo por las dudas mirá el base porque ya aproveché el molde que ya tenía ¿ves? uno de los que tenía lo aproveché después le puse lo que sería el refuerzo se lo pegué con cinta scotch como para que no se me mueva si a vos no se te mueve no hace falta que lo pegués y después pegué el molde de lo que sería la delantera sí o sí uno de los moldes lo tenés que calcar y lo tenés que dar vuelta el papel y volverlo a calcar del revés si no no vas a poder como espejarlos no sería espejarlos sería enfrentarlos ¿sí? entonces acordate que haces el molde lo calcás das vuelta el papel y tenés el papel dado vuelta una vez que tengas hecho eso vas a unir los moldes con cinta de papel y mira lo que hago me fijo no sé si lo llegas a ver pero por las dudas pero es que me queda como que la línea no me queda continua queda como con una formita para allá y otra para acá la voy a arreglar mira lo que hago ¿ves que me queda quebrada? quebrada me refiero a que en vez de quedarme continua me quedo como un piquito para afuera ¿sí? eso es re normal que pase porque las líneas en general no son como uno se las imagina cuando las empieza a empalmar ¿viste? yo le hice dos centímetros al refuerzo le hice dos centímetros a la delantera le hice dos centímetros a todos lados igualmente cuando lo voy a unir siempre tengo que corregir ¿sí? es parte del proceso de hacer una buena moldería así que por eso hice todo el proceso así para que puedas ver el videíto porque a veces es más difícil por ahí explicarlo en abstracto le puse la regla acá llevé la regla hasta acá y le saqué este piquito que me queda en esta parte te voy a mostrar cuánto me queda más o menos me quedan casi tres milímetros ¿sí? siempre que hagas el molde va a haber que corregirlo ¿sí? en general como para que las líneas queden como continuas y bien por ejemplo una vez que termino eso despego este de acá le hice nada así que ya queda y este de acá el molde ya no no es más este lo tengo acá voy a corregir dentro tres milímetros y acá tendría que sería mi refuerzo también me falta el tránsito ¿ves que acá le saqué la parte de la espalda? la delantera no le dice nada la espalda a la espalda le saqué esos tres milímetros y al refuerzo ya no me quedó más de dos centímetros le saqué ese poquitito ¿ves? lo primero que hice fue tener los moldes los uní por el costado acá ya tengo como el refuerzo integrado de la delantera ¿ves? y me fijo que las líneas me queden continuas no tengo el comando si no lo hubiese arreglado un poquitito o sea lo había dejado para arreglar pero bueno ya está y acá tengo lo que sería ¿ves? empalmé mi molde de la delantera acá tengo el refuerzo que ya se lo puse y tengo el molde de la espalda y me fijo que me quede continuo continuo yo le digo a esto mira ¿ves? vengo por acá y ves que la línea queda como armónica vos no sabés si acá venía recta si venía curva nada yo a esta parte la hice recta y después me mandé con curva acá vengo así con curva y acá después me mandé con recta pero es como que visualmente no está quebrada ni nada eso es lo que tenés que buscar en moldería acá tengo el molde de la espalda de la delantera ¿sí? y ya tengo yo le marqué los puntitos así como para que sepas que va a tener esta parte medio centímetro voy a dejar un apunte en la universidad así que si después te comunicas te lo pueden pasar y te voy a mostrar cómo hacer el margen de costura medio centímetro medio centímetro sería el margen de costura ¿sí? el margen de costura es el pedacito o la demasía que le agregamos al molde para que cuando lo pongamos en la tela directamente no tengamos que agregarle ni con ¿viste que a veces la típica es hago el molde lo paso a la tela y ahí le agrego los márgenes de costura ¿sí? eso es como bastante impreciso porque lo que te pasa es que ponele esta vez lo marcaste con la tiza y en vez de que mide 5 mide 7 y la próxima vez se te piantó y en vez de que midas 5 mide 3 y así te va quedando siempre distinta cuando vos haces el molde y le das el margen de costura a la moldería directamente ya el molde te queda listo para producción igualmente faltaría un proceso más que sería pasarlo a cartón pero hasta acá ya venimos como encaminadas como si fuera una moldería industrial no te preocupes porque si no la querés hacer en producción y solamente querés hacer una bombacha si haces este proceso después te salen súper fáciles o sea lo más engorroso es hacer el molde después coserla no cuesta tanto y medio de la entrepierna ¿sí? mirá medio centímetro por las dudas de la mitad de uno ¿sí? o sea que entre este y este serían 5 milímetros 5 milímetros ¿sí? entonces por ejemplo yo voy a venir y poner tengo este que mide de a medio centímetro entonces esta rayita de acá ya me da el medio esta parte espalda y ya tendría lo que sería mi molde ves que cuando lo calco ya lo puedo aprovechar y ya me queda para el margen de costura por eso no conviene como cuando lo calcás hacerlo por el borde ¿sí? me refería a cortarlo por el borde perdón cuando lo calcás ven no lo recorten por el borde y ese mismo molde ya lo usamos para hacerle los márgenes de costura ¿sí? hasta ahí no sé si van más o menos bien ya tenemos el molde y los márgenes ahora lo voy a recortar centro de los moldes le vamos a poner que molde es cada uno por ejemplo ya lo tengo cortado ¿no? este molde es el ancillo este se corta por uno doble este sería el hilo de corte este sería el hilo esto se llama refuerzo y me faltaría calcar ¿sí? pero yo tengo todos los moldes terminados espero que lo hay ahí ya tengo todos los moldes ¿ya vieron más o menos y entendieron cómo serían los márgenes de costura? me pareció que estaba más bueno hacer el videito así estaba como que ustedes lo pueden ir viendo el margen se lo agregan acá miren al costado ¿ves? donde puse como las bolitas en gris acá costado lleva margen de costura del otro lado cuando lo desdoblan ya tienen el margen de costura en la entrepierna sí o sí tienen que tener margen y en el refuerzo también siempre piensan que las partes que se unen entre sí tienen que llevar más en general no digo que siempre pero digo en general no haría falta ponerle elástico o sea perdón no haría falta agregarle margen de costura a la cintura y a la entrepierna sí a la parte de la entrepierna de acá porque los elásticos ahora vieron que se ponen lo pones por arriba le haces un zig zag y no haría falta si vos querés hacerle por ejemplo la costura y después querés dar vuelta el elástico ahí ya sí le tendrías que agregar más pero para mí con esto está bien mira te voy a mostrar algunos elásticos que me parece que están buenos como para para trabajar este me encanta este el de voladitos es como uno de mis preferidos este te sirve por ejemplo para la parte de la cintura para la parte de la entrepierna este que es así tan ancho es más anchito este te sirve para solamente la parte de la cintura porque la parte de la entrepierna te queda muy ancha este que se llama como de coronita es un elástico que se puede usar tanto en la cintura como en la entrepierna para mí es un poco mejor en la cintura porque para la entrepierna a veces es como durito pero según o sea tampoco no es tan duro fijate si te gusta acá tenemos este elástico que es como de coronita este es de corazón esto lo saqué de la página de Brotel les digo por las dudas porque no lo hice yo pero me gusta porque ya los he usado muchas veces los elásticos y son como de buena calidad me parece como que está bueno les voy a mostrar un par de telas como para que tengan idea de lo que ustedes podrían llegar a trabajar en principio la tela que sí o sí se usa para bombachas es esta que es el jersey ustedes dicen bueno qué sé yo se puede hacer en otra tela obvio hoy en día se puede hacer no digo en cualquier tela porque cualquier tela no serviría pero casi cualquier tela la tela normalmente de bombacha que se usa no digo 100% de las veces pero de la bombacha básica se llama jersey con lycra acá está anotado ven acá abajito jersey con lycra y la parte del refuerzo o sea que es ese pedacito de tela que viene de más de más no o que viene doble se llama jersey de algodón acá tengo como unos ejemplos de unas bombachas no las hice yo para que vean más o menos que las bombachas en general vienen con esa tela lo que me gusta de esta tela es que si no sabes coser esta tela no es tan difícil de coser porque tiene como bastante estabilidad es como un poquito dura entonces cuando vas a trabajar lo que te pasa es que no se te corre mucho porque no sé si por ahí cosiste o no cosiste nunca o te querés aventurar el modal que es como una tela yo le digo como chiclosa porque vas a coser y se te mueve por todos lados es divina porque es divina esa tela como que podrías hacer el talle 1 y se la pone hasta el talle 5 todo el mundo usa la misma bombacha la desventaja es que para coserla es como más complicada por eso en general en lencería no se termina utilizando esa esa tela ¿sí? jersey con lycra nos quedamos ahí esta tela me encanta se usa un montón ahora para lo que sería hacer bombachas bombachas cortiños así como que es re amigable es plumetí obviamente que es transparente ¿sí? pero creo que como que la función es distinta es bombacha pero es como distinta y acá tengo esto que sería el microtool ¿ves? mira te traje esto como para que tengas idea y veas esto mira hay dos tipos de microtool ¿ves? hay uno como que tiene los agujeritos bien separados uno entre uno y otro como que la tela no es tan densa y este sería el microtool que se utiliza para lo que sería lencería digo para una lencería así como más sexy después también tenés el microtool pero este es como más denso y duro y este por ejemplo se utiliza más pero para la trusa ¿viste? porque es una tela como que contiene entonces vos la ves es un poquito parecida se llaman iguales pero no cumplen como la misma función ¿sí? como para que lo tengas en cuenta igual creo que por ahí no te aventurés tanto a la trusa por ahí está más bueno esto telas ahí está te quería mostrar algo más en cuanto a moldes por ejemplo ya vimos algo de telas ponele que vos decís bueno me gusta esta bombacha pero quisiera cambiar el talle vamos a venir acá en esta parte de acá ¿viste? que habíamos puesto 18 acórdate ponés 16 centímetros y en esta parte de acá que habíamos puesto 18 al revés ponés 20 ¿sí? 18 y 20 perdón 16 y 18 en la cintura y 18 y 20 si querés por ejemplo agrandar más talles la vas a ir agrandando por el costado ¿ves? por acá de a un centímetro por talle o sea que ponele vos decís bueno no me quiero hacer el talle 1 bueno si querés haces el talle 1 o el talle 3 y suponete que hacemos el talle 1 lo agrandás un centímetro acá de costado ¿sí? y ahí tendrías el talle 2 si querés hacer talles más grandes arrancás del talle 3 y le agrandás un centímetro acá en el costado y podrías ir modificando y así podrías ir teniendo talles y otros talles ¿no? más o menos ahí creo que podrías ir modificándole el talle ¿sí? ya convenimos que haces el molde 1 o el molde 3 el que te quede más cerca a lo que vos quieras ir a a diseñar o a fabricar o lo que sea y después lo vas agrandando un centímetro por el costado si por acaso vos querés hacer el talle 4 o el talle 5 ponele arrancábamos del talle 3 ¿no? que es el que nosotros hicimos lo agrandás acá del costado pero yo te diría que lo agrandes un poquito más de alto ¿viste? que no te quede de 4 centímetros de alto entonces para hacerla un poquito más alta que decís bueno no mira la verdad que 4 centímetros me parece un poco angosta el costado un poquito más ancha ¿viste qué? al principio bajamos 8 ¿sí? entonces si querés por ejemplo bajas 6 después bajas 1 y ahí te queda un poquito más ancha ¿sí? como que estas medidas se pueden ir modificando ¿qué te convendría hacer? no bajar mucho de acá o sea no darle como 6 centímetros acá sino que subirla un poquito ¿sí? si querés 1 centímetro te podrás arriesgar a bajar pero no te mandes a bajarle 3 al revés subilos si necesitas que la bombacha sea un poquito más ancha si querés lo subís me parece que va a ser más cómoda ¿sí? no me quería olvidar de eso porque viste que voy pasando como de un lado para el otro y acordate le vas modificando el refuerzo acá vas haciendo el refuerzo si la querés talle 4 agarrás le agregás medio centímetro por talle ¿sí? la subís por arriba y cambias el tamaño del refuerzo después todo el proceso es el mismo o sea tenés que hacer la base la tenés que calcar tenés que revisar los moldes para que queden bien y corregís todo lo que sería el otro proceso ¿no? corrección de moldes darle márgenes de costura acá está un mocha me encanta un elástico que se usa bastante que me parece que no lo nombré porque en realidad se usa bastante pero no es como de mis preferidos es el elástico quebrado ¿sí? que se parece más a este ¿ves? que queda como marcadito ahí no lleva margen de costura así que ¿ves? estos no llevan margen porque ves que viene esto por acá y la máquina viene haciendo como el zig zag cada vez y lo viene agarrando agarra la tela y el elástico y no haría falta por eso agregarle el margen de costura bueno te voy a mostrar más o menos cómo se ponen los moldes sobre la tela ¿sí? en principio lo que tenés que hacer es una vez que terminás de hacer los moldes podés por ejemplo si vas a fabricar directamente se hace una prueba de calce una prueba de calce vos haces el molde arreglas los moldes le das márgenes de costura lo pasas a la tela y haces una muestra ¿sí? esa muestra se la probás a la persona que vos consideres que se setalle y entonces ahí te fijás por ejemplo si te gustó el ancho de la bombacha si te gustó por ejemplo el ancho la tela porque viste que a veces cuando cambias la tela cambia lo que sería la elasticidad de la tela viste que por ejemplo vos te haces esta bombacha con la les en jersey con la ecra y después te haces esta misma bombacha en esto que es un encaje ¿ves? y no se de tanto entonces hay veces hay que probar porque decís bueno yo me la hice en talle 3 y me quedaba re grande y ahora me la hago en talle 3 con esta otra tela y ya me queda como justa ¿ves? entonces siempre hay que hacer como una prueba siempre y cuando vayas a fabricar ¿sí? como para tener una idea entonces haces el molde haces una prueba de calce y cuando haces la prueba de calce ¿sí? ponele que decís bueno este molde me quedó perfecto soy una diosa haciendo moldes y me quedó divino ya está lo paso a cartón ¿ves? hice el molde por la mitad y lo desdoblo ¿ves? vengo por acá desdoblo el molde y ya tendría lo que sería mi molde abierto abierto me refiero a que esta vez de los dos lados esta bombacha no es colales ¿no? como que puse este moldecito pero ustedes van a poner la bombacha colales y ahí vas poniendo los moldes ¿ves? esto sería con los moldes abiertos así con los moldes abiertos y amontonándolo lo más lo más que puedas gastas la menor cantidad de tela posible por lo tanto te sale más barata la bombacha como para que tengan idea ¿sí? por las dudas porque viste que a veces uno dice bueno está bien me daría la bombacha pero no tengo ni idea de cuánto de cuánto sale la tela o cuánto gasta ¿ves? mira pongo el centímetro acá y mido cuánto me queda cuánto gastaría de tela ponele entonces digo bueno y me amontono más cuantos más bombachas haces más barato te sale ¿sí? hacer una bombacha sale re caro comparativamente con hacer cinco bombachas te digo porque a veces uno dice me compraría para hacerme una bombacha y una bombacha te sale como comprar tela de la supermarca ¿viste? entonces cuando calcules siempre tenés como la idea de hacerte cinco seguidas cinco talles distintos no importa cinco modelos distintos pero todos los moldes juntitos si vas a hacer por ejemplo otra manera sería por ejemplo tener la tela doblada acá tenía la tela estirada otra manera sería la tela doblada ¿sí? entonces tengo mi tela doblada mi molde doblado porque ponele que me voy a hacer una sola bombacha y acá pondría lo que sería todos los moldecitos ya hice como el refuerzo abierto y aparte hice el de adelante y el de atrás dibujé eso por eso se ve de dos colores y acá puse estos moldes como si fueran enfrentados y estos moldes uno arriba del otro uno arriba del otro me parece que es el que más desperdicio tiene pero bueno después uno lo va viendo no hay problema me parece que ahí más o menos como que te di una idea de lo que podría hacer con la bombacha acuérdate que le podés hacer recortes ¿sí? le podés hacer cuando cambias elásticos le pones elásticos de otros colores eso queda como re divertido incluso otros textiles ponele decís bueno está bien jersey con lycra no tiene mucha onda pero le pongo jersey con lycra un poco de encaje le pongo jersey con lycra algo estampado este ya me sale como un cantito bueno creo que llegué más o menos y les expliqué no sé si tienen dudas me quieren preguntar algo vos Pame si ves algo en el chat avísame sí tenemos acá unas preguntas en el chat Karina cuenta que tiene una máquina Florencia 67 de Singer y dice que es pésima para este tipo de costura qué máquina sería el ideal para estos elastizados mira en general la máquina que yo recomiendo es cualquiera que tenga zigzag de tres puntadas ahí te voy a mostrar lo que es el zigzag de tres puntadas así lo es porque por ahí viste que yo lo digo y nada que ver a ver para qué si la busco mientras Angie a Yelene estaba haciendo una pregunta sobre el largo si querés escribir la pregunta completa ahora la vuelvo a leer tenemos la imagen del zigzag de tres puntadas que podés creer que ahora no lo encuentro pero ahí lo voy a buscar tengo otra pregunta que haces milagros que dice de qué grosor tiene que ser el cartón el cartón yo mira cuando lo voy a comprar en general le dicen papel misionero pero con que sea algo un poquito más grueso que una cartulina ya estaría y después tenemos a Barbie que dice que el metro de elástico en cualquier mercería de barrio sale una fortuna ahí que le podemos recomendar que lo compre en algún lugar algún por rollo no? si por rollo le convendría totalmente algún color clásico y que ya me quede guardado si porque si vas a trabajar ahora les voy a les muestro el zig zag de tres puntadas y les doy como unas recomendaciones para comprar todo eso también tenemos a Ros que pregunta qué tipo de aguja es recomendada para la costura dale si me preguntas dónde está la foto viste cuando la buscas no la vas a encontrar nunca en tu vida así que la busqué acá y se las voy a mostrar puede ser Yanome o cualquiera chicas hoy en día cualquier máquina tiene el zig zag de tres puntadas y mira es este ves que dice si miran al costado de la pantalla dice A, B, C vieron la parte que agrandé con zoom la D es zig zag de tres puntadas con eso podés coser por ejemplo los corpiños podés coser las bombachas y quedan re pero re bien y después podés coser si no tenés el zig zag de tres puntadas el C que es el zig zag común y con eso cosés bien en general lo que tenés que ir viendo más o menos es la tensión de la máquina y ese tipo de cosas por ejemplo sí obvio cuando vas a comprar a la marcería el elástico te cuesta como cinco veces más que lo que te va a salir en cualquier lado podrías si querés intentar fabricantes que yo conozca hay varios pero más o menos el que a mí me funcionó bastante bien es uno que se llama Brotel queda en Capital en Buenos Aires si lo googlean ponen brotel.com ellos son fabricantes de elásticos entonces por ahí llamás y le preguntás si podés comprar y te compras un rollo bien grande y empezás con los colores básicos ponele quizás no te gusta arrancar con el blanco bueno haces color piel y color negro y con esos dos colores te vas como manejando en principio yo diría que si no diversifican es mejor porque vos te compras poquito elástico y eso hace que desperdicies mucho elástico cuando vos compras un rollo te sirve muchísimo más que si compras cinco metros de elástico veinte centímetros de tela y todo de a poquito así que búsquense como colores o como si uno fuera a fabricar una línea de ponerle que decís bueno me voy a hacer una línea y voy a trabajar con estos tres colores y con eso hago todo los combino los uno los pego los despego todo con eso con eso si las agujas son agujas punta bolita si para máquina de coser si vos tenés la máquina de coser común es la máquina común si tenés la máquina industrial es la máquina industrial pero punta bolita cuando voy a coser las bombachas en general le pongo una aguja nueva te digo porque viste que eso que les decía que la tela se estira un montón bueno si la aguja está un poquito despuntada cuando vos te pones la bombacha y ese agujerito que te hizo la aguja que era chiquitito se te hace enorme y después te queda todo feo y no queda también entonces cuando voy a coser una bombacha agarro pongo una aguja nueva cuando termino de coser eso guardo esa aguja y solamente la uso para este tipo de cosas después la uso para coser ramera para coser lo que sea si voy a coser prendas muy delicadas uso la aguja número 9 si si no puede usar desde la 9 hasta la 11 la 14 ya es muy gruesa para coserla en seguida si igual tenés la aguja común bueno si está nueva la podés usar bueno más preguntas o otra cosa que tengan dudas les voy a invitar mientras vemos si aparece alguna otra pregunta a que dejen sus redes en el chat para que se puedan contactar para que puedan ver sus trabajos Nancy vos también si querés dejar tus redes y tu mail o tus contactos en el chat para que todos puedan estar conectados más allá de de este zoom de hoy después estar en contacto bueno dale miren voy a dejar apuntes en la universidad estas son mis redes si necesitan me pueden contactar y si no dejo los apuntes ahí van preguntan y tienen igualmente me pueden preguntar lo que necesiten si quieren empezar a fabricar y todo eso para mi lo ideal es hacer poca producción y empezar a trabajar con alguna tela que se empiece como a diferenciar porque a veces es difícil hacer la misma bombacha que vende todo el mundo y vos querés competir y tenés como costos muy altos entonces por ahí si empezás a hacer algo que sea como por ejemplo cualquier cosa que hayamos hecho y le pones una tela que sea estampada o por ejemplo la empezás a cortar acá atrás le pones en esa parte que la cortás el molde lo separás le das margen de costura le pones un elástico de color viste que graciosa fluorescente y esas cosas y ya le estás como sumando valor a tu producto si hacer la bombacha básica en la misma tela que todos es como muy muy poco competitivo siempre te conviene como hacer algo que tenga como más valor agregado principalmente cuando uno hace poquita cantidad así que la pregunta dónde podemos descargar los apuntes a donde mandaron el mail para anotarse y si no me pueden mandar un mail a mí yo se los mando acá está dancinangel.com me mandan un mail y les mando los apuntes después está el instagram de la facu catedranangel si necesitan ahí también pueden ver más o menos algo no subo mucho tengo que reconocer que no soy de no soy de mega redes pero bueno si necesitan algo siempre contestan no hay problema con eso entendieron algo que quieran que repita aprovechemos ponele no entendiste algo creo que no estoy segura pero siempre en la universidad después de que termina todo lo que sería los open y eso después de un tiempo lo suben a lo que sería youtube así que después ustedes lo pueden volver a ver muchas veces lo pueden repetir muchas veces todas las veces que quieran y ahí va a estar a partir del 4 o del 6 bueno no es tanto tiempo considerando que después se queda tanto tiempo ahí algo algo que quieran preguntar fue súper claro la parte del video también parece que no hay muchas preguntas veo que se están pasando sus mails y sus contactos para seguirse después bueno miren a ver yo voy a aprovechar y voy a mostrarles algo estos serían como los materiales si ustedes quieren hacer una sola bombacha y pueden utilizar por ejemplo para hacer esta bombacha elástico quebrado elástico con voladitos elástico fantasía elástico de picot puntillas finas jersey colicra o sea en materiales en telas puede ser jersey colicra microtool prometí encaje tela interna acuérdense que puede ser algodón y más o menos como para que tengan una idea de tela más o menos serían unos 30 centímetros de tela interna son 10 centímetros 2 metros de elástico que incluye la cintura y la parte de la entrepierna cinta para si le quieren hacer algún moñito si le quieren hacer un moñito y aguja número 9 obviamente y lo entorno estos serían los materiales ves que si vas a comprar 30 centímetros de tela seguro que te sale más de una bombacha pero menos no podés comprar porque con menos no te sale una bombacha y por las dudas no sé si se los dije pero tienen que poner los elásticos y las telas así la tela fíjense que se lastice para el costado si ponen el molde en centro y vamos a suponer que esto sería el orillo de la tela y de este lado tendrían el otro orillo de la tela si si quieren la pueden doblar a la tela entonces le salen varios moldes en el ancho de la tela pero tengan en cuenta que lastice para el costado bueno ahora sí más o menos ya creo que les di como todas las recomendaciones si son de Buenos Aires pueden ir a once y me gusta mucho como ir recorriendo no se casen en el primer lugar que vayan porque en general son como los taxistas te ven la cara y así que ustedes fíjense de ir a un lugar después ir a otro lugar y ahí pueden tener como referencia por lo menos de dos lugares para comprar porque hay mucha diferencia de precios entre uno y otro hay veces como que los actualizan o no sabes si lo actualizan por demás y terminas pagando un montón y después vas a otro lugar y sale re baratísimo así que eso no es que pasa una vez te pasa siempre entonces conviene siempre ir a varios lugares por lo menos es mi experiencia viste que fui y y bueno hay que recorrer las telas por ejemplo una tela que me funcionaba siempre muy bien y que tenía muy buena calidad era FADT FADT es fabricante de tela o sea que ellos no solamente que fabrican la tela sino que cultivan están en todo el proceso y ellos siempre tienen como la misma calidad de tela entonces ponele cuando vos vas a fabricar está bueno si vas siempre con los mismos proveedores y vos ya sabés que donde compraste la tela te funcionó bien volvé a ese lugar porque ellos seguramente van teniendo como siempre los mismos proveedores y vos podés tener como una constante de calidad porque a veces lo que pasa es que en los elásticos podés ir buscando como precio pero después fijate el nombre del elástico para ver que te funcione cuando yo hacía pruebas de calidad en general probaba si el elástico funcionaba porque viste que hay elásticos que parecen como vencidos entonces cuando te vas a hacer la ropa que vos te vayas a hacer a la segunda vez que lo usaste está todo estirado entonces ese tipo de cosas no como que a medida que si vos te vas a hacer una sola bombacha no pasa nada ahora si te vas a poner a producir bombachas te hacete una prueba de calidad de una por lo menos para saber que los elásticos va bien que la tela no se te súper encoge o ese tipo de cosas y ya ya es como que después cuando hablás con tu cliente vos ya sabés qué es lo que le pasa a tu producto esto ya sería como más allá de la mordería pero bueno tiene que ver con todo el proceso productivo acá Yelen para ir cerrando nos pregunta si aconsejas alguna mercería mayorista sí mira a mí bueno extraño los comandos porque quisiera escribirlo viste pero Dame Luna por ejemplo es una una tienda que está cerca de ah bueno y ahora me y ahora me de cuenta bueno sí Padete es mercería mayorista por ahora no no es mercería mayorista por ahora vende tela solo al por mayor sí pero hay que hay que preguntar porque viste que a veces por ahí van abriendo como te pueden vender te dicen bueno no sé en tal sucursal te vendo menos tela sí ahí les digo la mercería mercería Dame Luna les digo qué es lo que me gusta del Dame Luna del Dame Luna tiene los precios virtuales entonces si yo voy a ir a 11 antes de ir a 11 me doy una pasada virtual por Dame Luna me veo más o menos los precios y después oh si necesito voy y hago como un encargo virtual y si no me voy a 11 y voy viviendo pero ya tengo un precio de referencia eso es lo que me gusta de ese lugar y después por otro lado tiene mucho vocabulario técnico entonces vos ponele que vas a ir a comprar y no sabés cómo se llaman las cosas vas ahí como que entrás y vas viendo cómo se llama qué sé yo la cinta cómo se llama el elástico cómo se llama la putilla bueno mira acá dicen Coco Phil como que está bueno en 11 sí si ya yo iba un montón le digo la verdad ya ni me acuerdo porque hace un año que no voy a 11 pero como que me hacía el recorrido y ya estaba bueno gracias chicas ustedes también les pusieron mucha onda bueno gracias y bueno nos vemos